Hola, ¿cómo están? Nosotros en Oye Pedro estamos muy contentos de seguir compartiéndoles historias y maravillas que nos ofrece la literatura. También les hemos compartido algunos tips para talleres de escritura con niños y jóvenes. Hoy les voy a hablar rápidamente de un ejercicio que es ampliamente conocido, el que se refiere a cambiar el final de una historia conocida. Todos sabemos el cuento de Caperucita Roja, del Patito Feo, de Las Mil y Una Noches, en fin. Si nuestros niños no conocen la historia, entonces tenemos que leerla, comentarla, y ya después se les invita a que cambien el final. Verán que los niños se van a divertir mucho y van a salir cosas entretenidas y van a reactivar, van a detonar su creatividad. En jóvenes más grandes se hace un segundo ejercicio, cambiar el inicio. Posteriormente se hace un tercer ejercicio donde se tomen uno o dos elementos de los que ellos han cambiado y desarrollarlos. De esta manera se gesta una historia diferente a la original, sin embargo permanecerán elementos que nos remiten al cuento clásico. Se van a dar cuenta que es un ejercicio muy creativo, es un ejercicio excelente para jóvenes. Les voy a leer en esta ocasión un texto que ejemplifica muy bien este ejercicio del cual les acabo de mencionar. El texto se llama ¿Quién se robó mi calcetín? Otra vez, uno de mis calcetines se suma a la lista de los famosos calcetines extraviados, los que desaparecen así porque sí. ¿Quién es el autor de tales fechorías? ¿Quién me despoja de estas prendas? ¿Por qué hurta un calcetín y no un pantalón o una camisa? A causa de este misterioso suceso, me veo obligado a usar calcetines distintos en cada pie y pierdo el tiempo, pruebe que pruebe, uno tras otro, para combinarlos de acuerdo al color, tamaño y textura. ¡Señora Roque! ¡Señora Roque! ¿Ha visto algún duendecillo por esta casa? Sí, joven. Digo, no joven. Bueno, pues agárrelo y aviéntelo de inmediato a la olla del caldo. A veces en las madrugadas, escucho chillidos y pasitos en el corredor que conduce a su recámara. También por el cuarto viejo que para usted es una impecable bodega. Puedo asegurar que se esconde ahí. ¡Ja, ja, ja! En ese cuarto solo hay cosas que son recuerdos de familia, como la carabina del abuelo Chema, las pinturas de Murillo que pertenecieron a no sé qué tía. No hay fantasmillas, tampoco duendecillos ni monstruos come calcetines en aquella habitación. A no ser que usted... No insinuará que soy yo la come calcetines, ¿o sí, joven? Debo irme, señora Roque. Tengo un compromiso. Regreso en la noche. Me gustará saber que capturó al ladroncillo. Cuando salió de casa, Rolf quedó asombrado. ¡Señora Roque! ¡Señora Roque! ¡Mire esto! A sus pies estaba un calcetín que había desaparecido días antes. El azul de cuadros con un remiendo de tela gris en el talón, cosido con hilo rojo. ¡Venga, apresúrese! Dijo Rolf al agacharse. Con cierta extrañeza tomó el calcetín y se incorporó. ¿Qué es este escándalo aquí afuera? Preguntó agitada. Dimos con el primer ausente. ¿Qué opina? ¿Será que son seres pensantes con facilidad de cometer actos propios de los humanos? Ya los escucho decir. ¡Estoy harto de ese cajón donde me encierran! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo llegó aquí? Ni usted ni yo lo sabemos. Pero he decidido quedarme para indagar el caso. El extraño caso de los calcetines vivientes. Rolf permaneció observando el calcetín a través de una lupa con la intención de encontrar alguna pista. Cuando a lo lejos, muy, muy lejos, él y la señora Roque escucharon una música alegre que aliviaba el espíritu. Los pasitos que la señora afirmó haber escuchado comenzaron a desfilar con sigilosa monotonía por la escalera detrás de ellos. Una hilera de ratas obedecía al son de la música. Una hilera de 62 integrantes, para precisar. Algunas ratas vestían a modo de sombrero las prendas extraviadas de Rolf. Otras iban en pareja dentro de un calcetín. ¡Caray! ¿Qué es esto? ¿Lo puede creer, señora Roque? Es probable que estemos en un sueño. ¡Pellízqueme! ¡Hágase un lado, joven! ¡Ahí vienen las ratas! ¡Ahhh! Los roedores salieron hacia la calle entonando la melodía. Rolf y la señora Roque se dieron cuenta de que aquellas criaturas seguían a un joven flautista. Ella palideció y cayó desmayada. Él sostuvo la lupa sobre su ojo, un enorme ojo, y dijo, ¡Extraño! ¡Muy extraño! ¿Qué tal? Hermosa lectura, ¿no? Agradezco mucho al escritor Juan Pablo Rodríguez, el creador de esta historia. Esta historia la encuentran en Oye Pedro, y no solamente esta. Muchas otras para su entretenimiento y para desarrollar en talleres. Muchas gracias. Compartan. Espero les haya gustado. Adiós.